Relatos de vinos. Capítulo 5. El vino para tiempo de paz. Vino lambrusco concha y toro. La conciencia en paz es un detonante que permite disfrutar los sabores sencillos de la vida. No importa lo caro del champaño o la exclusividad de algún lujo, cuando no existe esa paz interna es imposible llenar un vacío con un bien material. Se dice que el alma del hombre está compuesta de algunas vasijas. Cuando se llenan de forma correcta estas se llenan, pero cuando se pretende llenar estas vasijas de algo incorrecto por más que se llenen más vacío crea en el hombre. Es como un pequeño foco rojo de insatisfacción que se enciende cuando el camino de un hombre es el incorrecto y que frecuentemente omitimos. El resultado es que ciertas necedades jamás van a crear buenos estados en el hombre. Recuerdo a un conocido que robaba las tarjetas de débito a sus amigos y mantenía relaciones con la esposa de un diputado en Puebla por dinero. La cuenta del desayuno siempre le era poco. El dinero le quemaba de las manos y lo consumido le era insaboro. Por más que gastaba dinero no lograba obtener esa satisfacción que pensaba disfrutaría. Este vino me vino a recordar lo importante de sentir esa tranquilidad. Este vino lo compré en un Walmart y compré dos botellas, me parecieron de buen precio. Pensaba abrirlos en las fiestas decembrinas, pero se abrieron después. Les tengo buen recuerdo y buen agrado. El primero se abrió un domingo 14 de febrero y mientras lo bebía cargaba a un sobrino, él comía su pastel en la mesa y yo disfrutaba verlo. Son de esos momentos bellos que uno agradece y que se desea recordar. El vino es dulce, fresco, suave, 8 grados de alcohol, ligero, efervescente, se toma frío y es fácil de tomar. Hay un libro llamado Eclesiastes. Es un libro bíblico que se menciona en una novela llamada Fahrenheit 451. Esta novela es la historia de un bombero llamado Montag, quien quemaba bibliotecas clandestinas y guardaba celosamente dicho libro en su mente como un gran tesoro. Este libro Eclesiastes dice, entre otras cosas, que hay tiempo para todo, tiempo para derrumbarse, tiempo para construir, un tiempo para guardar silencio, un tiempo para hablar. Dice que, si han de llegar cosas inevitables a tu vida llegarán, por lo que debes tratar de disfrutar la vida y tomar tu vino con placer y calma. La segunda botella la regalé a mi tía. Una semana después me contó que por la noche cuando todo estaba en calma y se disponía a descansar, se había servido una copita de este vino. Dos o tres veces me repitió que le había encantado. ¿Qué se te antoja tomar cuando quieres descansar? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.